de aislamiento ubicado en la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría cuenta con el singular servicio de Palmiche Galeno Plus, robot cubano ganador del primer lugar en la categoría Innovación Profesional de la competencia de robótica virtual. En la institución, el vehículo eléctrico mueve de manera autónoma los alimentos desde el área de elaboración hasta el edificio donde se encuentran las personas aisladas. Palmiche recorre 150 metros y realiza seis viajes en el día. Esto ha sido algo grandioso porque nos ha permitido que nuestros pantristas no tengan contacto directo con los trabajadores que tenemos aquí en el centro de aislamiento y esto permite que se cumplan todas las normas de seguridad. Para lograr este prototipo de robot cuya idea nació en el grupo de robótica y mecatrónica de la CUJAE, sus creadores hicieron algunos ajustes que incluyeron llevarlo a mayor escala. Lo primero que hicimos fue pensarlo para que fuera replicable con la tecnología que hoy por hoy cuenta el país. Dada esta tarea, vinculamos la electrónica que ostentan las motos eléctricas, que hoy por hoy muchas de ellas son ensambladas acá en nuestro país y usamos open source, es decir, hardware libre. Tiene rutas preprogramadas de un lugar de salida de un lugar de EA que se programan con antelación y entonces sin ningún tipo de supervisión de su trabajo, él es capaz de accionar. El vehículo está diseñado para cargar grandes cantidades de peso, soporta un peso alrededor de los 400 o 500 kilogramos. A raíz de este primer lugar que se obtuvo a la CUJAE se le realizó un pedido de un prototipo de este tipo para exportar a Robotic Steam, que es una academia de robótica en Canadá. Sería la primera exportación que realiza el país de robótica. Para potenciar el desarrollo de estos prototipos de robots es esencial el vínculo universidad-empresa. La necesidad que tenemos de poder materializar esta primera exportación es inminente para nosotros poder vincular, asociar determinadas empresas, entidades, individuos del país en la materialización de estos proyectos. A pesar de su condición de prototipo en desarrollo, o sea que es un robot sujeto a mejoras, Palmiche Galeno Plus abre nuevas posibilidades de automatización de procesos en entidades cubanas y ofrece posibilidades de exportación. Diana Natasha Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.